En una fábrica de bolsas de plástico ubicada en Santa Clara, Ecatepec, Estado de México, al día se elaboran 10 mil bolsas tipo saco para los fallecidos por COVID-19. Se selecciona todo plástico, se le quita liga, cartón, papel, todo para posteriormente pasarlo a moler a máquinas y posteriormente hacer la bolsa motoria, que como todos ustedes ya saben, es un momento triste, pero hay que ayudar. Estas bolsas son reciclables y biodegradables. Comenzaron a elaborarse apenas hace una semana. Empecé a la fabricación el sábado de la semana pasada. Empezamos a fabricar desde, como no se tiene la habilidad, empezamos desde 300. Ahorita ya estamos fabricando 10 mil bolsas aproximadamente diariamente. A marchas forzadas y con horarios de 24 horas, la siguiente fase es compactar y peletizar. Fue el gobierno federal el que las solicitó y se las estamos vendiendo a través de sus proveedores o intermediarios. ¿A quiénes te han llamado, Sergio? Aquí ya nos llamó Semefo de aquí de Ecatepec. En la alcaldía de Venustiano Carranza se nos acercó Protección Civil y me han hecho llamados de todos los estados. Estos plásticos miden un metro de ancho por dos metros de largo. El último paso es sellar y colocar el cierre. Con imágenes de Miguel Azúa, Bianca Aguirre, Notimex TV.